Cuando quiero ingresar a mi domicilio me encuentro que me dieron vuelta a todo, me encuentro en modular todos los cajones afuera, los papeles tirados en el piso. Me voy para la habitación, la habitación, la ropa, zapato, todo. Bueno, y comprobé que me robaron 23 mil pesos, que tenían efectivo. Yo sé que me vieron a robar el efectivo porque no... Acá hay otras cosas, otros electrodomésticos, no me tocaron nada de nada. Tengo una nota, no me tocaron nada, tengo otros elementos que no vienen al caso, tampoco me tocaron, me llevaron eso y bueno, y un arma que yo tengo para defenderme. Este es un barrio muy popular, muy conocido, estoy entre dos avenidas muy importantes. Pero bueno, yo antes vivía acá a 50 metros, también una vez me entraron y me robaron. La policía ni anda, acá pertenece la señora Quinta de Policía, no se ven nunca. Entonces yo, y me hago cargo de lo que digo, porque soy un tipo muy frontal. Digo que si no pueden estar al frente de una comisaría, que pongan una farmacia, una verdulería. No sé si estoy marcado, pero yo estoy acá, salgo a la puerta, sé que soy una persona popular y que pasa todo el mundo y todo el mundo aquí en el barrio sabe que vivo yo aquí. A lo mejor fue algo al voleo, pero mucha casualidad, lo hicieron en muy poco tiempo. Creo que tuvieron miedo porque yo fui y volví, me demoré 20, 25 minutos, que es lo que más me demoré. ¿Acá el barrio cómo está en materia de inseguridad? Y mirá, nosotros le estamos reclamando a Jatoña, a la municipalidad, aquí en Parpal y al Verdi, a donde yo vivo, hay un foco que hace, qué sé yo, yo hace como 7 años que vivo en este barrio. No lo arreglaron nunca. Vienen con los camiones, revisan, hay una cuadrilla de 8, 9, 10 personas de la municipalidad y nunca lo arreglaron. Entonces yo tuve que poner focos grandes en la puerta de mi casa para que esté iluminado. Falta de la presencia policial, más presencia policial. En la época de pandemia, ahí van todos los días, no pasaba nada. Ahora no se ve un patrullero, no se ve nada en ningún lado.